Sí vemos una amenaza, y es una amenaza real, no es una amenaza hipotética. La estamos viendo. Solo la semana pasada hubo noticias y resultados de investigaciones transfronterizas en Europa de injerencia rusa, incluso en el Parlamento Europeo. Estamos sufriendo una serie, unas olas de ataque de cibercriminales, y claramente hay un vínculo con Rusia. Están utilizando la llamada tecnología Deepfake para organizar historias, para atacar lo que representa Europa. Entonces, esto es algo real. Sobre lo que nosotros hacemos es, yo diría que Europa ya ha aprendido a pasar de una cierta inocencia, el término español sería, yo creo, ingenuidad. Europa ha dejado de ser ingenua y ahora asume un papel mucho más de confianza, de ofensivo, no solo defensivo, cara a estos ataques. Gracias. Gracias.